¿Qué es lo que vamos a comer al mediodía, pastichos? Bueno, vamos a empezar, papá, por el menú de todo el día, a mañana. Arepa, huevo, garotica, queso, carnita mechada, mantequillita. ¿Y queso blanco? Queso blanco con tu cafecito. Ok. Al mediodía, un tronco de pastichos que preparó Luis Ángel Ángel. Y nos va a deleitar con pan. Y en la noche, a mi cargo, una gran perro calentada. Ok, está perfecto esto. Bueno, aquí vamos a ver cómo están estos venaditos. Aquí está la osita panda. Aquí está mastodonte. Y aquí está... ¿Cómo que le dicen a este? Dinosaurio. Buenos días, tanteca. Estos siempre en la cocina, caramba. No pierdes la costumbre. No la cambia. 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 Entonces... Buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo dormiste? Aquí un poco de calor, pero... Amaneciendo con muchas ganas de disfrutar el día en familia. Ok. Está bien. Entonces... Gracias. ¿Cómo estás? Estás como un pachay. Sí, bien. ¿Ya? Un pachay. ¿Quién es un video? Sí.